Aquí tenéis un cruce de... bueno, un cruce, perdón. Este es un colillano legítimo y el otro es un moroncelo. Ya he destetado prácticamente dos mesesitos, dos meses y medio aproximadamente. Tiempo de visitar para la madre cuando ya están comiendo. Algunos se adelantan más, otros menos. Muy bueno. Y este tipo de palaú que están es el colillano. A los colillanos también se le puede hacer unos cruces muy buenos a palomos de trabajo. Están metiendo por ahí, a los colillanos le están metiendo clases, balear. Y a algunos le están metiendo palomos ya de líneas de trabajo buenas. Y están unos palomos buenos, muy guapos, una calera, buena expresión. Este tipo de pichón me encanta. La forma de palomo que me gustan, montalera. Y el moroncelo que no hay que quitarle sumérico. Un palomo también de categoría, un palomo muy bueno. Gracias. 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 Gracias.